ya estamos de vuelta 9 con 55 minutos y ya estamos junto a ustedes hoy es chiquillos y ahí estuvimos hablando con el sleep a las 10 se viene nuestro iriólogo para hablar todo el tema de estreñimiento y diabetes y diabetes oiga de verdad los medicamentos nos decía solamente para mantener pero eso no significa que la diabetes va a pasar así que ojo chiquillos dio recomendaciones totalmente naturales para que usted pueda seguirlos al pie de la letra y pueda pasar su diabetes y bajar todo el tema que es necesario bajar para la diabetes que era el tema no yo estaba equivocada porque pensé que bueno el azúcar obviamente lo que tiene que pero pero yo pensaba que era otra cosa y ahí él nos explicó muy bien ya nos vamos al tiro allá perfecto entonces se está conectando y yo a don miguel bascourt oye y se quisimos de la a mí me cayó muy bien yo pensaba señor director no sé por qué yo pienso cosas siempre cuando sé de un nombre se me vienen cosas a la cabeza y sabe que me encantó él como era yo pensé que era distinto y lo encontré tan entretenido tan entretenido lo encontré entretenido simpático hola marisol cómo está está saludando la marisol ya el averito dice que bueno me interesa mucho el tema ya pues chiquillos ahora conectarse ya viene miguel bascourt cómo está miguel bascourt muy buenos días nuestro iriólogo de la serena muy bien dama gusto saludarle por supuesto acá con una temperatura bajísima promedio 6 grados a esta hora pero con un sol que se ve nos acompañará el día de hoy así es que muy contento después de tanta agüita por estos lados oye miguel de verdad yo usted es muy muy educado muy cariñoso yo de verdad me sorprendí y me dice el otro día conversando así vamos a echar por un poquito la talla para que la gente entienda un poco que uno también es un ser humano y que echa la talla y toda la cosa que uno se pasa cosas películas por la cabeza entonces yo le digo a mi mamá oye mamá sabes que con porque yo lo yo viví en la serena muchísimos años viví 13 años y yo escuché mucho de usted mucho y las veces y las y la verdad que las veces que quisimos ir señor miguel bascourt no encontramos ahora porque mi mamá iba de copia pues entonces era súper reñido en las horas entonces y ella iba con muy poco tiempo pero me dijo ayer el caballero sí fíjate mamá y me sorprendí mucho porque miguel yo pensé que usted era mayor pues o sea yo me lo imaginaba en mi cabecita esta cabeza que se le vuelan las palomas de repente pero esta cabecita se imaginó y fíjese usted no me vayan a retar a bien guapo que lo encontré pues qué quiere que le diga y mi mamá también y mi mamá y mi mamá también el tono de voz es el que da por ejemplo con mis programas en radio la gente lo hace digamos lo directamente lo hace sentir que uno es ya más abuelito no sé pero gracias a dios siempre nos cuidamos y lo que tenemos que hacer todos amiga hoy los 50 es empezar a cuidarnos hoy estamos obligados a cuidarnos y los que tenemos y los que tenemos 20 cómo lo podemos hacer empezar a prevenir especialmente la dama desde los 35 años por ejemplo debe comenzar a tomar por lo menos una vez al año por unos tres meses calcio todos los años para crear ese respaldo de nutrición como minerales como el calcio que es lo que después le falta o lo que después cuando van al médico les dice mire ya es tarde ya no sacas nada con tomar calcio porque no tomaste antes verdad pero quien nos preguntó antes o nos dijo oye tienes que tomar calcio yo el colágeno el calcio ahora en miguel vamos a salirnos un poquito del tema cortito nomás cortito chiquitito así porque porque nosotras las mujeres que nosotros las mujeres somos súper pretenciosas con el pelo somos súper pretenciosas con nuestra piel de cuidarnos echarnos cosas y todo lo demás y resulta que porque hay esta diferencia que los hombres tienen un pelo tan bonito miguel como tan saludable un hombre se deja el pelo largo y de verdad que les envidia de todas las mujeres y porque nosotros a veces nos arrugamos más que ustedes ya no salen las patas gallo primero que usted qué pasa porque porque nos envejecen los embarazos qué sucede y qué poder hacer para poder rejuvenecer un poco nuestro rostro y poder cuidarnos y también que algo que nos dé vida hay alguna vitamina para tomar para para esto a ver primero que todo la si hablamos de la diferencia entre los varones como ustedes dicen más cabello pelo más largo eso es relativo porque también tenemos un alto porcentaje los varones de alopecia más a las mujeres ya sea por falta de dedicación en el tipo de cuidado de champú que utilicemos por ejemplo dependiendo de nuestro tipo de tipo de cuero cabelludo o simplemente genéticamente tenemos una alopecia mayor a los varones que las mujeres entonces la verdad es que porque se arruga usted dice una persona más que otra primero mire en la vida nosotros tenemos que cuidarnos el varón especialmente no dejarse de estar en la vida por ejemplo si vamos a usar algún champú no usemos esos champú los más carlos con más químicos que nos dejan bonito el cabello pero nos va dañando nuestro folículo nuestra raíz del cabello por tanto químicos siempre busquemos el champú lo más natural posible que el de ortiga que el de carbón en fin no los más fuertes ni los más bonitos los comerciales porque eso trae mucho químico y al final van a dañar en primer lugar como les digo nuestro cabello lo mismo cuando usemos jabones pues somos jabones normales no con tanto químico es verdad que un jabón fuerte químico va a limpiar va a sacar pero va a arrastrar de nuestra derme el sebo necesario para cubrir y defender nuestra piel o sea todo va amiga mía en el buen cuidado ahora ahora miguel yo decía de las arrugas porque uno como mujer uno se preocupa si para que estamos con cosas y bueno y ahora este tema de nuestra piel y nuestras arruguitas que nos van saliendo con los años bueno que a mí ya la verdad ni me complican porque ya soy abuela ya no puedo hacer más y ya la cosa estamos así ahora andar como momia tampoco me parece pero bueno es eso es en mi apreciación para mí o sea yo no quisiera volver a tener 20 porque ya los tuve ojalá tuviera 20 con la experiencia de hoy no se puede pero miguel es importante cuidarnos desde adentro para afuera como la diabetes correcto muy bien dicho la verdad es que la belleza escúchame de la piel cabellos y uñas comienza por dentro para verse mejor por fuera por ejemplo si hablamos de las uñas no sacamos nada con pintar pintar las uñitas preciosas bonitas que se ven tan bella con esos dibujitos que le hacen hoy de todo aquello si no tenemos una calidad de uña y ahí es donde aparecen los complejos vitamínicos y ahí es donde aparece por ejemplo la vitamina e el colágeno muy importante para todo lo que es piel cabellos y uñas pero hay que alimentarse bien hay que nutrirse bien como tú decías nos alimentamos bien tomamos las nutrientes vitaminas adecuados en madre selva nuestro local tenemos esos productos completísimos y que le van a ayudar a la piel cabellos y uñas y alguien puede decir yo necesito la piel no me interesa los cabellos me interesa las uñas el producto va a nutrir va a fortificar todo aquello porque no podemos hacer un producto para la piel otro para el cabello otro para las uñas va a nutrir todo y va a salir y favorecer a la persona buenísimo ahora recuerde siempre eso es súper importante ahora miguel bueno nos fuimos por el lado de la piel porque también fíjate que cuando uno tiene enfermedades también te hace te hace estragos en la piel o sea una persona que toma todos los días que toma porque también va de la mano la diabetes la hipertensión y ahí empiezan a aparecer toda esta patología y son remedio tras remedio y que y que muchas veces eso también afecta a tu piel afecto a tu organismo a veces tomar un medicamento para una cosa y nos hace mal para otras también es que hay un 99 por ciento de los medicamentos que tienen una secuela que tienen un efecto colateral de por sí todo medicamento dentro de su cajita dentro de su envoltorio trae siempre un prospecto donde dice sirve para esto y daña todo esto otro o tiene esta secuela contraindicaciones las contraindicaciones chuata y los efectos colaterales en fin pero por eso siempre que tenga una duda conversa con su médico y dígale mire dice que me puede pasar esto esto otro que otro tipo de ayuda hay porque lamentablemente insisto un 99 por ciento de los medicamentos tienen secuelas de fue proyectado para un tipo de alteración de salud pero lamentablemente todos tienen sus consecuentes ahora que sucede porque también para las mujeres es un tremendo problema el estreñimiento y que tiene que ver el estreñimiento también con la diabetes a ver toda alteración de salud nunca va a tener una buena recuperación si no regula su evacuación intestinal y si usamos este término regular su evacuación intestinal es porque la idea no es estar tomando anaxantes sino es tomar algo que de verdad me ayude a regular a que mi intestino a que mi colon funcione normalmente todos los días en madre selva amiga tenemos productos con un excelente resultado de regularización de su evacuación intestinal y esto significa que por lo menos lo ideal vaya todos los días una sola vez por lo menos al levantarse para botar toda esa fiebre toda esa putrefacción todo eso que el organismo dice esto no me sirve ya hay que eliminarlo y hay productos no estaba preparado pero a mire por ejemplo este producto que se llama regulars es un producto no laxante es un producto que va a ayudar a regular su evacuación intestinal con mucho éxito personas que han sufrido toda la vida de estreñimiento que han tomado lo que hay lo que no hay sin buenos resultados y cómo y cómo se toma y cómo se toma y cómo se toma Miguel hay que tomarlo para el resto de la vida para no no estreñirnos nunca más la idea como dice su nombre es regular es que su intestino se acostumbra uno sugiere normalmente tomarse unas dos capsulitas todos los días al terminar el día para que estas trabajen de noche y el organismo se levante con esas ganas de ir al baño y ojo especialmente las mujeres se sufren un alto porcentaje de estreñimiento son por decirlo de esa manera por dejación de ella la mujer prefiere hacer lo que está haciendo y después ir al baño le pueden venir esa sensación de ir al baño pero se aguanta y termina de cocinar y terminarse el aseo y después voy pero después no está después ya es tarde ya el organismo pasó y empieza a acostumbrarse a esa lentitud para evacuar estos productos amiga la idea es que vaya regulando entonces si partimos con dos o tres capsulitas todos los días según necesidad en el transcurso del tiempo vamos a ir reduciendo a dos capsulitas a una capsulita porque ya el intestino se empezó a acostumbrar no es para toda la vida es según necesidad hay personas que van cada dos tres días al baño otros que van una vez a la semana pero pensemos amiga si ese esa persona que va cada tres cada cuatro días al baño cómo está su sistema digestivo cómo está la potrefacción en su colon y a su vez intoxica el organismo a su sangre a los riñones va a todos lados verdad el hígado no no irá no ir al baño te puede porque te puede provocar dolor de cabeza dolor de estómago bueno y de y de cira el estreñimiento es un tema de las mujeres y yo digo sinceramente no estoy ajena y tomar esa es laxante lo más terrible que hay señora porque le da el dolor de guata en cualquier lado entonces qué hace uno que hace uno si uno está imagínese yo en el programa me tomo un laxante me dan ganas de ir al baño que voy a hacer yo hoy día o sea es un es un temazo el tomar en un laxante claro ahí nos ayuda en el momento pero pero uno tiene que quedarse todo el día en la casa para tomarse un laxante pues miguel y además que cada día se va a acostumbrar el intestino a funcionar dependiendo de una cápsula mágica para ir al baño la diferencia está en la naturopatía insisto que esto le va a acostumbrar la persona a ir todos los días al baño y ya no va a tomar la misma cantidad de cápsulas con que comenzó esa ayuda porque el intestino ya va a empezar a funcionar y la idea es que al final ya ni un se o se entonces se tomaba dos tome una cada ciertos días para mantener buena evacuación pero lo importante insisto es ir al baño todos los días sin esfuerzo agradable y tener esa sensación de que de verdad eliminó todo lo que debía votar ahora 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 miguel miguel porque el tema del estreñimiento es bien heavy porque a lo mejor más de alguno a lo mejor le puede sonar chistoso y todo lo demás pero imagínense el laxante uno se lo toma hoy día ya puede ir al baño pero el laxante ya después nos sigue arreglando la situación como como este regulador de intestino no y ahí es más fuerte claro porque después ya no 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 hace mucho el efecto y al final lo importante esto es regular el intestino y que uno puede hacerse ese horario que los hombres los tienen de verdad también ahora cuando yo no voy al baño y tú dices que se empieza a intoxicar también mi cuerpo puede existir el dolor de cabeza puede existir que malestares puedo sentir cuando estoy ya con el cuerpo intoxicado y tengo tanta cuestión adentro siempre hemos escuchado una frase que por ejemplo un dolor de cabeza el problema no está en la cabeza está en el sistema digestivo y eso le puede provocar muchas reacciones problemas de piel problemas causar mayores daños al hígado pero pensé en esto una persona que va al baño cada tres días hay personas que pueden pasar mucho más pero imaginemos esto es esa acción de ir cada tres días al baño es lo mismo que usted va a ir al baño todos los días pero haga correr al inodoro tiene la cadenita cada tres días o sea usted va hoy día va mañana y al tercer día retira echa a correr todo eso se imagina cómo está ese baño después de tres días de no tirar la cadena se imagina ya la gente no va a querer entrar ni a la casa porque hay tres días que usted ha ido al baño pero no ha tirado la cadena bueno eso es lo mismo usted come todos los días y el organismo dice como les decía adelante esto me sirve y esto lo elimino pero si no lo elimina hoy día no lo elimina mañana recién va al tercer día y ojo que no va a eliminar como que si estuviera votando de tres días siempre va a votar un poco con esfuerzo seco bolitas pero no una buena evacuación o sea sin esa putrefacción terrible verdad o sea y ahí y ahí no se elimina y entonces cuando estamos con esa situación no se elimina todo todo el desecho que uno debería eliminar y y ahí también viene otro tema las hemorroides mucha gente para el esfuerzo sí correcto disculpa ante el esfuerzo por tratar de expulsar esa feca verdad va alrededor del lado tenemos venas y esas venas igual son igual que varices o están catalogadas como varices esas hemorroides que se producen de tanto esfuerzo no solamente las hemorroides habría que aclarar se producen por las hemorroides se pueden producir por una diarrea se puede producir por andar mucho en bicicleta se puede producir por andar mucho sentado como los amigos colectiveros la comisión colectiva tienden a sufrir de que ello de las hemorroides y quiero aclarar algo muchas veces estas hemorroides están tan complicadas que ante un esfuerzo fecal puede gotear sangre en el agüita en el inodoro o un chorrito de sangre eso es porque se llegan a romper estas hemorroides y se va a hacer de eliminando sangre cuando la sangre es rojita tenemos que entender que viene de allí producto de las hemorroides no nos alarmemos si es mucho lo podemos consultar con el médico pero si esa sangre que se elimina al esfuerzo al defecar sale oscura coagulada es porque ya de adentro está el problema mayor y eso sí que hay que preocuparse si es rojita son hemorroides puede ser una fisura mire que interesante es oscura preocupe es bueno y hay que mencionar que este es un tema a lo mejor que a lo mejor no todo le va a agradar pero luego si uno sigue con estas dificultades viene el tema de de aquí ya la bolsita viene el hoyito acá que no es nada muy agradable para todos tener todas nuestras fecas afuera entonces la verdad es que miguel es un tema súper importante porque mucha gente padece de hemorroides muchas mujeres y varones bueno varones en menos cantidad pero las mujeres padecemos de verdad de estreñimiento muchísimo ahora miguel es porque se produce también este estreñimiento en conjunto con la diabetes qué pasa con la diabetes a ver partamos de la base que producto de una intoxicación producto a su vez de nueva ecuación como corresponde diariamente la intoxicación hacia el organismo va a ser de saturación entonces ya el organismo no va a ser capaz de eliminar ni a través de la orina ni a través de la feca los desechos o los excesos entonces hay que por la orina es donde más se elimina la glucosa en exceso si sufrimos estreñimiento alteramos el sistema del tracto urinario ya no orinamos vamos a la orina con más tóxicos todavía no eliminamos la glucosa que corresponde y se nos acumula y empieza por hacer entre otras alteraciones de salud la diabetes por supuesto pero es que mire cada tema se puede hablar un tema por programa y lo podemos hablar cuatro programas el mismo tema y siempre dando mayores pautas porque lo que tenemos que aprender a preocuparnos de las causas de nuestras enfermedades de nuestras alteraciones de salud no del síntoma es decir si nosotros sufrimos estreñimiento que utiliza el común de las personas o la generalidad laxante verdad para poder eliminar para poder funcionar pero no nos preocupamos de una buena nutrición de una buena alimentación donde incluyamos la fibra donde disminuyamos la ingesta de pan que saquemos el pan de la mesa a la hora de almorzar por ejemplo y si consumimos para en otro horario que éste sea integral que agreguemos más fruta que agreguemos más verdura que agreguemos más líquido que esto que hagamos más ejercicios ahora que vamos es bueno es bueno dice entonces el señor director que la fruta en la mañana porque usted decía que en la tarde ya no era recomendable mire volvemos a insistir en el tema como no de la fruta la fruta tiene fructosa que es el azúcar de la fruta verdad si nosotros la imaginémonos de esta manera si usted almuerza lo que hace el común de las personas una rica cazuela unos porotitos en este tiempo en fin unos garbanzos y después de eso dejamos caer fruta sobre todo aquello que consumimos lógicamente todo esto va a fermentar va a acidificar nos vamos a quejar que nos cayó mal el almuerzo que nos llenamos de gases si además consumimos fruta tarde noche imaginemos toda esa fruta como va a estar fermentando toda la noche trabajando en el sistema digestivo y por eso es que como reacción de aquello amanecemos con la glucosa más alta amanecemos con más acidificación fermentaciones halitosis o mal aliento todo esto producto de haber consumido fruta por por la tarde noche y usted dirá pero si es la misma fruta que yo consumo en la mañana verdad pero esa fruta que usted consume en la mañana va a ser su energía va a ser su vitalidad porque la va a gastar durante el día no hay que dar procesándose innecesariamente hasta el día siguiente ahora hay una consulta acá de nuestra querida verito molina dice si yo tomo espumante me hace mal para mi diabetes o todos los tragos son malos para la enfermedad un abrazo miguel vascur dice nuestra querida verito molina espumante se refiere a eso como champán ajá la diferencia está en la cantidad y en la frecuencia los productos no son malos sino es la cantidad que consumamos o tomemos y además va a depender de la frecuencia con que lo hagamos o sea ningún insisto alimento alguien puede ser bueno que quiere fumante que porque tiene fructosa que tiene glucosa que tiene endulzante dos corantes pero si no lo hacemos todos los días el organismo asimil a lo que usted le dio en un momento lo elimina y quedamos todos muy contentos pero si eso lo repite al otro día o lo hace con mucha cantidad va a tener efectos montones todo va en el respeto al sabor a la calidad a la frecuencia que consumamos todos los productos nadie puede negar que en algún momento nos podemos servir por ejemplo un traguito de cerveza ya que estamos hablando de esto o un vaso de vino en alguna comida o un bajativo en fin si no lo hacemos con frecuencia y si no lo hacemos todos los días no le va a provocar ninguna alteración a no ser que ya tenga una cirrosis hepática alcohólica y ahí como derivación por supuesto de tomar cualquier trago es como ya estamos en el límite y lo que sea nos va a hacer daño pero hablemos de generalidades ningún problema a mí que pueda tomar ese espumante yo lo he visto mi señora lo toma de vez en cuando por ahí en sus reuniones sociales pero es eso la no cantidad y la no frecuencia ok perfecto entonces súper claro verito molina siga tomando su trinque de vez en cuando pero de vez en cuando nomás por verito o sea no todos los días no se me ande levantando no no ande no ande empinando el codo todos los días nos está saludando jenny berríos me sirvo de vez en cuando dice la verito muy bien verito eso es esa es la idea oye miguel ahora porque va tan de la mano lo que es a ver cuando nos podemos dar cuenta que que si yo no me hago un examen y nada como me puedo dar cuenta que está comenzando en mí a hacer estragos la diabetes que signos en mi cuerpo puedo empezar a notar como lo comentábamos en el programa anterior había que recordar que habían cuatro p era la polidipsia recuerda esa sed exagerada o sea cuando empezamos a sentir mucha sed o empezamos a sentir mucha o empezamos a orinar mucho o empezamos a bajar de peso pocas semanas oiga pongamos atención y lo más importante aquí amiga lo que tenemos que sugerirle a nuestros televidentes es que recurran al médico para la evaluación de exámenes para ver cómo está la glucosa para ver cómo están las glucemias y eso es lo más práctico recurrir a tiempo para que comience los tratamientos adecuados más aún si nosotros tenemos antecedentes genéticos de padres de abuelos de hermanos diabéticos nos preocupamos porque la parte genética tiene un alto índice de seguir con la misma diabetes pero no es una condena podemos romper ese esquema preocuparnos llevar un buen control médico y tal vez nunca seamos diabéticos porque nos cuidamos eso es lo importante lo que no tenemos que caer en esta rutina del pie total si mi padre mis padres son diabéticos mi abuelo diabéticos para que me cuido y cuál voy a ser diabético grave error más hay que cuidarse desde desde antes ahora porque va tomado tan de la mano la diabetes con el colesterol miguel es que hay síntomas de reacción como colesterol alto triglicéridos elevados y glicemia muy alta estos tres elementos son los que nosotros debiéramos siempre tener una respuesta de nuestros niveles o sea si nos consultan oye cuánto tienes de colesterol saber de inmediato mira hace un mes hace dos meses hace poco como ese exámenes y mi colesterol mis triglicéridos y mi glicemia están buenos control amiga estar siempre encima del control los exámenes muchos no somos tan de acuerdo de estar con todo esto de lo químico verdad pero un examen delata un examen dice en qué nivel nos encontramos y eso si lo hacemos a tiempo si lo hacemos como corresponde hasta por si acaso usted que nunca se ha hecho un examen de colesterol triglicéridos y glicemia puede hablarlo con su médico para eso se le dé una orden para hacerse su examen o los laboratorios que estos exámenes se llaman exámenes básicos se lo pueden hacer incluso sin una orden médica necesaria para el colesterol triglicéridos y glicemia no es caro y por la tarde o al otro día ya van a tener ese resultado pero usted va a tener una respuesta ni va a decir mi colesterol yo sé que lo tengo en este nivel me cuido o lo tengo alto me estoy ayudando ayuda siempre van a ver y que se me falta y que se me hace y que se me importa y mira oye y eso para qué sirve miguel este violí forte es una formulación naturópata que hicimos en madrid españa hace cuatro años ya porque no podemos viajar más este producto llamado violí forte es el producto que va a hacer que funcione su sistema desde el páncreas en adelante no va a sacar solo azúcar en exceso de la sangre va a hacer que no se acumule con tan buenos resultados y van a que en el primer mes y antes la persona va a anotar rápidamente como sus niveles de glucemia se han reducido desde que comenzó el producto si la persona está consumiendo ayudas orales o dependientes insulínicos se complementa con esto perfectamente hace puede pero eso y eso iba a decirle si se podía complementar con lo tradicional bajo ningún punto va a dejar de lado su tratamiento ok porque esto se puede controlar con resultados es decir tomando este ayuda natural va a notar rápidamente como sus niveles glucémicos desciende lo importante la sugerencia que nosotros siempre hacemos en esto es que la persona que se ayuda con estos productos naturales que de verdad tienen buenos resultados es que se estén controlando sus glicemias verdad porque si si nosotros comenzamos junto al tratamiento del médico a tomar estas ayudas y las glicemias se nos van a ir al suelo sería una irresponsabilidad no controlar su glicemia o sea para ir viendo porque si baja las glicemias ya no podría tomar ni tanto de esto ni tanto el tratamiento médico claro que si quiere hacer ahí consultarlo con su médico decirle mire me estaba haciendo estos análisis de glicemia disculpa y se han reducido notoriamente y ahí el médico dirá mire ya no tome tanta tableta o baje las unidades internacionales de glicemia porque realmente se va a notar la diferencia y perfectamente le puede decir que además se está ayudando con productos naturales como que le estamos mostrando sin ningún problema estos no son productos como como lo podemos como lo podemos encargar como lo podemos encargar y cuántas cápsulas trae el frasco trae 90 cápsulas y la recomendación de qué cantidad de cápsulas se puede tomar va a ir de la mano de la información de cuáles han sido sus glicemias últimamente ok porque no es lo mismo recomendarle a una persona que tiene 300 o más de glicemia que a una persona que tiene 150 o 200 o sea la todos los naturales personalizados según cada persona ok puede pedirse como les comentaba a copiapos yo tengo muchísima clientela de copiapos y le enviamos los productos hasta allí a copiapos por las empresas que los llevan rápidamente o sea o sea miguel me está apareciendo en si está apareciendo en pantalla nosotros se lo enviamos por los chiles preditos de aquellos que le llegan en uno o dos días hasta su destino ok más 5 6 9 9 2 8 2 6 6 5 1 es para que ustedes puedan pedir a miguel bascourt tanto ahora con lo coloquemos también en paralelo porque está esta cosa hay que hay que medir para que la gente no se asuste ni mucho menos miguel esas son estas cápsulas para cuánto servirían para una persona con una una glicemia hay más o me que cuánto debería tomar al día cuántas cápsulas 120 150 cuánto me alcanzará ese tratamiento frasco el frasco mínimo va a durar un mes o sea ya eso es bueno que dure un mes ya para mí ya eso ya es súper recomendado y y de cuánta plata estamos hablando miguel mucha plata este producto que trae 90 cápsulas primero que todo es 100% natural ok y la idea es que la persona para continuar usándolo vea los resultados que empiecen a notarse los resultados ya en el primer frasquito ya en el primer mes de propuesta natural es decir no tiene que esperar tres meses para ver si le sirve o no primer mes con viol y fuerte ya puede comenzar a ver buenos resultados y lo sigue usando y después va a ir notando como su médico le disminuye la ingesta de tabletas orales o de dependencia de inyecciones producto de la insulina hoy y muy bueno también y también podemos encargar el otro que es para poder regular también nuestro intestino que es importante así que si la gente quiere encargarlo que lo pueda hacer a madre selva y en el fondo que está apareciendo que el más 5 6 9 9 2 8 2 6 6 5 1 que los va a atender nuestro querido miguel vascur para que puedan adquirirlo estos productos y hay muchísimos más champús naturales como decía miguel ahora ahora miguel qué síntomas yo puedo sentir con este tema que va tan de la mano con la con el tema de la diabetes con el colesterol que malestar se sienten con el colesterol cuando hay colesterol alto y partamos de la base de que el colesterol alto puede estar en todo tipo de personas obesas delgadas franquitas muy de mucho peso porque el colesterol son grasas saturadas que están a nivel de arterias y venas en la sangre no es grasa corporal típico que cuando hay colesterol alto se altera la buena circulación de la sangre y cuando falta irrigación sanguínea y hablemos de la cabeza a los pies de los pies al corazón y así sucesivamente muchas veces se producen problemas de circulación y cuando el problema de circulación producto de tener mucho colesterol en la sangre pueden haber síntomas hablemos de cuello cabeza síntomas como dolores de cabeza son ríos de oído mareitos inestabilidad falla en la memoria y concentración y no por edad nos vamos a las extremidades podemos sentir adormecimiento u hormigueo en nuestras manos frialdad de las manos frías húmedas pies fríos o pies bollornosos hay personas que senten los pies bollornosos que incluso lo sacan de las tapas de la cama lo colocan en el cielo pero ojo si alguien toca esos pies va a ver que no es tan calurosos es el síntoma producto de la mala circulación pero además pueden aparecer estas típicas arañitas o válices producto de la mala circulación producto de tener exceso de grasas saturadas a nivel arterias y venas como colesterol o triglicéridos o glucosa en la sangre buscando siempre las causas insisto una vez más la naturopatía va a buscar las causas y luego va a dar la ayuda porque atacar un síntoma lo vamos a atacar toda la vida y nunca vamos a tener un buen resultado y ese y ese es el tema con los medicamentos tradicionales de la medicina occidental que es con el tema de atacar el síntoma pero no la enfermedad ahora ya se viene una pregunta que yo se la hice la semana pasada porque se habla mucho de este tema pero aquí ya lo sacó la Berito de nuevo la Berito está preocupada está preocupada es que es que es que miguel debo confesarte uno ya tiene una edad que se tiene que empezar a preocupar de uno y todo lo demás pero resulta que tú comprenderás que uno no va a encontrar un compañero desde de 20 años no es tan fácil no somos jugar mami con la con la Berito andamos en busca andamos en busca pero pero pucha o sea si va a tener ahora uno lo va a mirar y uno va a tener que buscarle la la todas las P si tiene para que no pase nada porque la Berito su preocupación dice con el apetito sexual será verdad que baja al tener diabetes sobre todo en el varón la pregunta del otro día si como no si tiene razón porque hablamos nuevamente de una falta de circulación y irrigación y digámoslo claramente amiga para lograr en el varón una buena erección tiene que haber fluido sanguíneo chorro de sangre la erección no se y disculpe que se lo diga tan claramente no es un hueso no es un músculo llenado de sangre por eso luego de que se logra esa erección cuando ya no se necesita baja la fluidez baja la circulación sanguínea y se presenta el descenso entonces cuando hay problemas especialmente de erección eyaculación precoz que les cuesta mantener erección tienen que preocuparse una vez de las primero que todo de las causas para que para no estar tomando esa pastillita mágica esa pastillita azulita que le va a servir para un momento bien pero le va a crear una dependencia mayor física y emocional cada día entonces si hay un lamentablemente es un síntoma característico de un diabético por ejemplo de una persona que tiene mucho colesterol muchos triglicéridos la falta de erección según esa la edad esa falta de erección regulando sus niveles de glicemia regulando sus niveles de colesterol triglicéridos por ejemplo va a poder funcionar normalmente y va a ser como un periodo de descenso de baja porque no es una no estamos hablando de una disfunción sexual estamos hablando de una falta de apoyo para tener un buen resultado un momento para cerrar el tema para cerrar el tema el conocido esa tabletita azul viagra que es amarga no mentira y es tan grande molesta el tragar se descubrió como incentivador y mejor funcionalidad sexual pero en la finalidad en sus inicios de esta investigación con este producto era facilitar la circulación de la sangre disminuir el colesterol pero actuaba tan bien en la irrigación y circulación que quedó como ayuda para lograr un mejor funcionamiento a nivel sexual pero tenemos que preocuparnos muchas personas estresadas colapsadas el organismo lo único que quiere es descansar es relajarse no reacciona como para tener un buen acto sexual pero porque esa persona está agotada está cansada trabaja todo el día no descansa los fines de semana y por eso muchas veces hay incompatibilidades en lo sexual cuando por alguna razón la dama no trabaja diariamente sobre esfuerzos sobre horas extraordinarias no estamos desconociendo que la dueña de casa también trabaja en su casa de todas maneras pero en un alto porcentaje no tienen ese estrés de aquí pues si el trabajo acá es complejo por eso pero pero se da la situación que muchas veces cuando la mujer también trabaja o comienza a trabajar nota y se da cuenta de que muchas veces la falta de funcionalidad sexual en su pareja es porque estaba estresada porque estaba colapsada pero ahí va la responsabilidad del varón también dedicar más tiempo a su familia de descansar más de que tenemos todos que trabajar pero en ciertos horarios de disfrutar el fin de semana de disfrutar la familia y allí se despierta todo pero si nos vamos a a volver personas robot que trabajamos, trabajamos, trabajamos y producir dinero nada de nuestra calidad de vida va a funcionar la señora nunca va a estar contenta porque el marido solo trabaja llega a puro dormir y se van a dar estas situaciones por eso también nosotros tenemos que preocuparnos de aquello buscar los detalles para poder funcionar bien buscar ayudas pero ayudas para recuperar la energía la vitalidad esa que se ha desgastado ahora ahora hay que hay que mencionar también que cuando uno va llegando yo también yo ya estoy pasada los 45 años bien pasada los 45 y tú la verdad Miguel que tú te casas más que antes y eso no está malo si nosotros nuestra edad va avanzando y también nuestra energía va cambiando o sea uno tiene hábitos a lo mejor uno se levanta más temprano que el resto de la gente uno cuando está más viejo como que menos duerme no sé uno tiene otros hábitos pero ya nuestro rendimiento yo lo he notado este año Miguel que que mi cuerpo yo ya no puedo hacer todas las cosas que hacía hace unos años atrás muchas cosas la hago de la misma forma pero pero me estresaba me estresaba no poderlo hacer rápido como antes y tuve que darme cuenta oye si los años no pasan en vano mira el carnet y toda la cosa entonces a que quiero llegar con esto que tanto mujeres como como hombres vivimos en una sociedad muy estresada muy complicada muy preocupada de tener muy preocupada de progresar muy trabajólica y que esto estas cosas cuando llega la noche nos empiezan a pesar porque muchas veces decimos siento ganas pero estoy muerto o estoy muerta entonces entonces todo esto hay que complementar y en madre selva hay algo natural para que nuestro hombre funcione mejor o nosotras las mujeres también pues si las mujeres también que nos pasa nos ponemos como no si hay productos eh pero mira en razón del tiempo de la televisión lo que tú quieres en el fondo es y todos queremos sentirnos bien y vernos bien ajá si yo me siento bien y me veo bien es porque hay salud y muchas veces le ha pasado que ven a alguien ven su semblante y dicen oye se ve enfermo está ojeroso está pálido tiene cara de cansado eso está diciendo que esa persona no está con buena salud porque no se presenta por fuera pero hay de otros en que tú los ves se le ve bien se ve joven se le ve brillo en su pelo se le ve brillo en sus ojos se ve muy bien a pesar de su edad qué es lo que falta allí amiga los nutrientes las vitaminas los minerales los probióticos eso que hoy no nos aportan lamentablemente nuestra alimentación hoy la fruta no es la de antes hoy las verduras no son las de antes si hoy día nosotros queremos comernos ese durano jugoso que chorreaba por nuestras manos antiguamente hoy no está entonces faltan esas vitaminas minerales probióticos por ejemplo y ahí y hoy lo vemos campañas en la televisión donde promocionan estos nutrientes nosotros ya estamos hace rato otro producto que va en relación a lo que tú me decías porque hay que ir insisto buscando las causas yo te entiendo queremos un producto estrella que nos dé la energía sexual pero si no tenemos las condiciones tampoco ese producto va a funcionar bien claro y este producto que es un multinutriente que dice que contiene vitaminas minerales aminoácidos probióticos va a aportar lo que tu cuerpo necesita ningún estado de salud otra vez va a funcionar si no están los nutrientes ok y yo le aseguro que este tipo de producto natural formulado en España le va a dar ese cambio que usted necesita y en algún momento ahora sí le van a decir oye te ves bien tienes buen semblante tienes el otro día te vi tenés una cara pálida tenés ahí esto hoy día no pero esa persona es porque está nutriendo su organismo ok otro frasco que tiene madre selva de 90 cápsulas para ustedes para reactivarse para reanimarse para regenerar el organismo si esa es la realidad tenemos que suplementar lo que nos falta y por eso estos productos se llaman suplementos alimenticios aportan lo que a su organismo le falta para funcionar entonces la recomendación es llamar al más 569 9282 6651 y nuestro querido miguel bascur los va a atender chiquillas y chiquillos para que ustedes puedan pedir la gama de productos que tiene en miguel en madre selva yo te quiero agradecer miguel y voy a decirle a a mi finao que pueda encargar unos suplementos alimenticios que me encargue unos para mí alguna cosa porque ya la verdad que uno los va necesitando y por esas preguntas cochinona disculpe pero la gente necesita saber si uno ya va aumentando la edad a la cosa la cosa es así pues es la realidad no más ajá es la realidad yo le voy a enviar un listado para que usted conozca y pueda hacer preguntas tal vez sobre aquello de los productos que en su mayoría trabajamos nosotros y para qué ok entonces usted va a leer ese listado y va a decir mire aquí sale todo lo que yo necesito pero no se puede tomar todo junto pero va a tener una información total de lo que nosotros trabajamos para que ustedes o sus televidentes si necesitan conozcan las ayudas y cualquier persona se lo puede enviar a su whatsapp ajá a su correo la información que necesite perfecto Miguel Miguel le mando un abrazo para usted para su familia y nos encontramos el próximo el próximo martes nos vamos a encontrar hablando de otros temas interesantes así es que un abrazo grande para ti muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy gracias a ustedes gracias a la producción al director a todos por darnos la posibilidad de entregar un granito de arena enviando su salud si es natural bienvenido muchas gracias a miguel vascur ahí estaba nuestro ideólogo de madre selva de la serena y recuerde que puede hablarle a su whatsapp y puede adquirir estos productos y también hacer sus consultas ya oye nos vamos con un ah nos vamos a una pausa ya nos vamos a una pausa muy cortita porque hay un dato importante de nueva atacama así es que nos vamos a una pausa cortita y volvemos porque hay un corte así es que ojo ojo pestaño y ceja nos vamos a un corte cuando son las 10 con 47 muy chiquitito una pausa chiquitita y vamos y volvemos aquí en un nuevo día Atacama despierta por las pantallas de Atacama Noticias Atacama Noticias Atacama Noticias Atacama Noticias Atacama Noticias Atacama Noticias